De la Sierra Morena Cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Y ese lunar que tiene Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo los corazones La otra noche fui de fiesta en Casa de Julia Se encontraba ya reunida la familia Mari Pepa felicita a Lucio Tilia Y Camila que alegraba la tertulia Mientras Lupe daba al niño su mamila Doña Cleta pidió una botella a Celia Nos formó a los de confianza Dos en fila Y brindamos con charanda de Morelia Después Amelia puso la vitrola Y le tupimos a la danza y hechos bola Había un cadete que se daba chelo Más la canija con Gaspar se daba vuelo Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos ejas Debajo de esas dos ejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpatear Malagueña saderosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña saderosa Y decirte niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Y decirte niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa